Tú no paras, Thalía, o sea, tú siempre le estás reinventando. ¿Cómo llegas a los 80 y 90 hoy en día? Cuéntame, ¿cómo nos llevas hacia atrás? Porque también me hacía mucho sentido porque mi hijo ama la música y él, de pronto, cuando le empecé a hablar de los mixtapes y decía, pero a ver, mamá, no entiendo perfectamente bien, explícame, porque no entiendo cómo en este plastiquito, cómo ahí en esa cinta, cómo se pega la canción, cómo se imprime. O sea, que tu hijo tiene que ver parte del proyecto un poco. Sí. ¿Tiene la venita de artista de la vez? No, no les gusta nada de lo que nosotros hacemos, nada. Pero sí son muy creativos en el aspecto de lo digital, de la animación. Oye, ¿cómo haces tú para mantenerte tan activa, tener tanta energía? ¿Cuál es el ingrediente principal? Yo creo que es la curiosidad. Soy muy curiosa y soy muy disciplinada. Creo que estamos aquí en este mundo para eso, para experimentarlo, para explorarlo, para amar, para ser agradecidos, para compartirlo con tus seres amados. Para mí, mi familia, mis hijos, mi marido, mi familia. O sea, es lo máximo. Ahora, yo te quiero pedir a ti el tip de la cama fría donde tú duermes. La cama de hielo, señores, porque de verdad es que... Oye, ¿cómo sabes que es fría? Claro, porque es que estás espectacular. Mi cama es caliente. ¿Cómo que fría? Uh, eso es un dato ahí en exclusiva. Mi amor. Para mantenerte así con tantas cosas que tienes. Ay, mi amor. ¿Sabes qué? Es, mira, las rutinas, hay que cuidarse mucho. Una de las cosas que aprendí de mi madre siempre fue, pues, again, la disciplina, el cuidado de tu persona, el cuidado de tu piel, y eso, ser constante, constante. Lo más aburrido, cariño, lo más aburrido. Comer bien, la dieta. La dieta, ya te la sabes, ya te la sabes. No es fácil. Sí, no es fácil. Pero, 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 mira, se ve bien uno. No, y te veo aquí. Se conserva uno a gusto, se abraza, mi amor. Lo sasa. En medio del movimiento urbano ahora mismo, que todos están puestos con el foco allí, pero creo que también es bueno aportar algo diferente hoy en día también, porque la gente pide algo diferente igual. No necesitas ser como alguien más que le va bien, que tiene los números exactos. Eso le va bien a esa persona, no a ti. Donde tú brillas, en eso donde tú eres genial, eso apórtalo a las redes y sé consistente, sé consistente. ¿Cómo manejas tú lo que pasa hoy en redes sociales, que se inventa, que dicen, que te critican? ¿Cómo tú manejas todas estas cuestiones que pasan hoy en día? A ver, siento que cuando sabes tú quién eres y lo que vives en tu vida, ¿no? O sea, cuando eres clara y concreta en tu vida y en tu persona, lo que inventan, lo que dicen, lo que, lo que se sacan de la manga, lo que confunden o quieren confundir a la gente, realmente no te afecta. Yo me enfoco en, en entrenar mi ojo ya por años a las cosas positivas. No, no te dices. ¡Ah!